Una vez oí tu voz Diciendo ven a mí Yo no pude resistir A tu llamado Jesús Y ahora que conmigo estás De tu lado no me quiero apartar Cerca de ti Mi vida vive ahora Cerca de ti Mi corazón hoy pertenece a ti Mi vida es solo para ti Una vez oí tu voz Diciendo ven a mí Yo no pude resistir A tu llamado Jesús Y ahora que conmigo estás De tu lado no me quiero apartar Cerca de ti Mi vida vive ahora Cerca de ti Mi corazón hoy pertenece a ti Mi vida es solo para ti Cerca de ti Cerca de ti Mi vida es solo para 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 ti Gracias.